Hola licoto, la gente te tiró, lo vas a pacharar o no nos vas a pacharrar el cabrón? Pese a que uno me va a dejar nunca, eh? Ataca ahí, cabrón, que está gente Mira, pues, tú no funula Oíste, tén, nene de los diablos, huele bicho, no hay ni que romcar pa' que sepa Ustedes creen que maman el bicho bien parado Yo sí soy el duende de la página pa' que sepan Tienen que apretarlo, oíste Mira, hey, que van a matarme de qué Si eres de los míos, maníquelo, ok Mala mía, si me embichoníe Pero a sus garras ya me la chiché Irán a matar, pero ya los maté Como las canicas ya los esclaché La página es una cocina Y ustedes son los ingredientes del che Julito me tiene cansado Vamos a derriar, no está asultado Tú dices que tú eres bichote Pero a la guerra siempre está guardado La combi repite y yo así calado Soy el más jodeado, pero ando volado Yo soy la bestia, hasta el quema de bandolero Me lo tiene escapeado Oye Julito Maraña Oye Julito Maraña Que tú vas a tirarme, me extraña Si tú eres un bobo cabrón Y si tú no respondes, pacho te regaña En la boca un combo de piraña Parecer un perro con la gaña La mujer que se tira contigo De gorra que está loca Nunca se baña La puerta del castillo Oye Julito Maraña Que estás invisto Marín Te moriste La guerra porque parece un cacique Tú estás caliente pero soy el pique Y yo lo menciono para que se me piquen Y si van a guayar con el nene los diablos Vayan a la lista y apliquen En los falles no voy a fallar Mil cuantos carajos los gire el odiar Te pasa por subestimar Chivando con todo Allí en vista Mar Mera, tengo una visión como Pedro Y a mí mismo los voy a poner a mamar Y van a llamar Pero saben papito que aquí nos vamos a arreglar Ojo, tú eres bugarrón Que tú eres el pinche, la aguanta el honrón Habla claro bellaco, después de freestyle En el cast hicieron un trisón El emo me rompo, todo rumbo bolón Te pillo en la quinta, te pillo en la quinta Y se va el bofetón Manito, estoy frío pingüino Pero sabes bien que a mí me gusta el calentón No me rompe el pendejo que tú eres el dobo bolón Estamos frío pingüino Pero no me gusta el calentón No me rompe el pendejo que tú eres el dobo bolón ¿Oíste? Pequenme de los diablos cabrón Ustedes tres me tienen que mamarles, bichos Y sin la presión de la pez para que sepan Y no me llamen pa' arreglarlo oíste Y aquí no arreglanme Mera, bajen pa carola cuando yo llene Usted está roncando porque yo estoy hasta afuera Para que sepan